La 12ª Brigada del Ejército en ejecución del Eje Estratégico de Cooperación y Desarrollo del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria, articulando esfuerzos con las demás instituciones del Estado, llegó hasta la vereda Los Ángeles, jurisdicción del municipio de Belén de los Andaquíes, y propició la prestación de 2.792 servicios sociales gratuitos durante una jornada interinstitucional de apoyo al desarrollo. La actividad fue liderada por el Batallón de Infantería Nº 34 Juanambú con el Departamento de la Prosperidad Social. Estamos trayendo servicios médicos, estamos trayendo asesoría, estamos trayendo todas las entidades del Estado con el Departamento de Prosperidad Social, con las entidades de la Alcaldía Municipal, con el fin de traer a estas áreas alejadas como es nuestra vereda de Los Ángeles, donde en épocas anteriores fueron muy golpeadas por la violencia, donde la presencia de los grupos ilegales era muy fuerte y en este momento estamos trayéndole la fuerza del Estado y el acompañamiento al Estado a estas comunidades. Asimismo, estamos beneficiando a tres resguardos indígenas de la comunidad Embera y de la comunidad Guambianos que habitan en este sector y que también habían sido o son más a veces marginados en el tema de la atención médica y de los servicios del Estado. Durante la jornada de apoyo al desarrollo, un total de 780 pobladores fueron valorados por médicos generales, 247 tuvieron citas odontológicas, 150 menores pasaron a revisión pediátrica, 10 personas acudieron a consulta con psicólogos e igual número con fisioterapeutas. Tenemos alrededor de 26 profesionales de la salud, entre los cuales tenemos odontología, medicina general, fisioterapia, tenemos servicio de psicología, estamos apoyando a la comunidad también con servicios del Departamento de Prosperidad Social, como son las atenciones a afiliación a servicios médicos, bienestar familiar, restitución de tierras, estamos acompañándolos también con el batallón de desminado humanitario con el fin de recoger toda esta información para poder ayudar a estas comunidades a salir de algunos artefactos explosivos que pueden encontrar en la región. Nuestro objetivo es brindarle todo el apoyo a la comunidad, en especial hoy en la comunidad de la vereda de Los Ángeles, para que sientan la presencia del Estado, sientan que su ejército está con ellos y que los vamos a acompañar más. Con esta, en lo corrido del 2017, la 12ª Brigada del Ejército ha recorrido 10 jornadas de apoyo al desarrollo en lugares que fueron referente del conflicto en el Departamento de Caquetá, facilitando la prestación de 67.511 servicios sociales a comunidades con indicadores críticos y necesidades básicas insatisfechas, lo que demuestra el cumplimiento de su misión de fortalecer el control institucional del territorio para llevar soluciones a los problemas de la población.